¿Qué es el Congreso de la República? También se le ha preguntado al gobernador regional sobre esta ausencia por varios días por una presunta cirugía estética de la mandataria y él señaló que recién se ha enterado de este asunto y espera que se hagan las aclaraciones del caso. Gracias. 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 ¿La postura va a mantenerse con este apoyo hacia el gobierno actual? Gracias. Bueno, primero esperemos la decisión del Congreso. Recuerden que una vacancia presidencial depende del Congreso. Y se necesita 87 votos. Entonces esperemos que se logren los 87 votos. No debemos apresurarnos si hay o no hay vacancia. Ahora, en cuanto a que la Presidente declare o no, recuerden que es una Presidente, seguro que tiene asesores. Espero que lo hayan aconsejado de lo mejor. Creo que la instancia que debe aclarar, en el momento que sea propicio, son dos instancias, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y al último, más bien yo, como siempre, sigo evocando semana a semana, ¿no? Creo que tiene que la Fiscalía y el Poder Judicial, por el bien del país, primero que se dé la decisión no solamente del Presidente, sino de todos.